Vamos a analizar este tema, estamos obviamente con Elio Rossi que es columnista de este programa y tenemos un ex árbitro invitado, es Luis Oliveto. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Gracias por venir, ¿eh? No, por favor. ¿Todo bien? A priori, en principio, ¿qué opinás de esta denuncia de Ruiz? Una tontería, una tontería porque se ensucia a mucha gente, una tontería porque si hubiera tenido las pruebas en su momento tendría que haber ido a la justicia y no decirlo públicamente para dejar pegados a todo. Más teniendo en cuenta que hasta él mismo se echa la culpa. Yo, la primera vez que denunció, que no es la primera vez, hace un año también creo que denunció prácticamente lo mismo sin dar tantos nombres. Lo que dije en su momento cuando me preguntaron, dije, mira, o es de los servicios secretos porque tiene mucha información o está dentro de la joda. Sí.